Hola, buenas, soy René Paredes, alumno de Rosario de Calanchel, de primer grado superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. En este caso, os estaré hablando sobre la red eléctrica de España y me estaré enfocando sobre la demanda peninsular de energía en tiempo real. Bueno, aquí tenemos otros datos que, bueno, mejor dicho, estadísticas del sistema hídrico de España sobre el balance eléctrico diario y el índice de red. Bueno, en este caso le pinchamos aquí. Nos abre una descripción lo que veremos en las siguientes páginas. Bueno, en la siguiente página veremos sobre la demanda real que refleja el valor exacto de la demanda de energía eléctrica. Aquí vemos la previsión de la demanda, que se refiere, es elaborada por la red eléctrica con valores de consumo en periodos procedentes similares, corrigiéndola con una serie de factores que influyen en el consumo, como laboralidad climatológica y actividad económica, que es la curva verde. La programación horaria operativa es la línea roja. Es la producción programada para los grupos de generación a los que se haya adjudicado el suministro de energía en la casación de los mercados diarios e intradiarios, así como los mercados de gestión de desvío y regulación terciarios. En estos dos últimos son gestionados por la red eléctrica, teniendo en cuenta la evolución de la demanda. El gráfico de demanda de electricidad por intervalos permite además analizar la demanda peninsular durante diferentes intervalos temporales y ayudas a comprobar comportamientos homogéneos en la demanda diaria. Bueno, aquí tenemos dos apartados que nos habla sobre la curva de demanda del sistema balear y curva de demanda del sistema canario. Bueno, aquí nos abre igual como antes, es una breve explicación, igual como lo de arriba, es igual. Aquí no veo explicación, tiene aquí, y al igual que aquí. Vale, pues bueno, avanzamos, le damos en el punto de aquí, que nos abrirá otra página, le dice red eléctrica España, demanda de energía eléctrica en tiempo real. Bueno, le damos ahí un poco, le damos ahí, y nos sale este apartado. Como os expliqué antes, aquí vemos el tiempo real, la prevista, la programada y las emisiones. Al igual que si uno quiere ver sobre la prevista, le pincha aquí, desaparece, y le damos aquí, igual, desaparece. Al igual que aquí tenemos un gráfico que nos dice sobre las horas que ha trabajado, y durante esas horas tiene una demanda de esto, ok, que está en megavatios. Al igual que aquí, le damos, le ponemos igual, le damos aquí, y se vuelve a activar. Igual que igual aquí, la programada. Aquí en estos puntos, ahora son las energías renovables y no renovables. Y aquí abajo nos abre otro gráfico sobre las energías renovables que en ciertas horas atiende esa demanda, ¿vale? Al igual que aquí, si desactivamos primero las renovables, sale otro gráfico sobre las renovables. Bueno. En este caso vemos la estructura de generación en megavatios. Igual. Podemos ver aquí y nos sale otro, otra forma de gráfico que es por listado, ¿vale? Igual aquí vemos la eólica, que ha tenido una generación de 4.217, ha sido más o menos la producción del 15,53%. Y así sucesivamente de todas las energías que tiene España. Bueno, le damos aquí y salen los gráficos. Y aquí nos habla en generación lo que ha tenido cada energía que ha producido. Igual, igual que aquí en el gráfico, pues nos representa las horas y la demanda. Pues bueno, a continuación estará hablando sobre estos aportados de aquí. Y si uno pone la flechita arriba, te pone un breve descripción de lo que es. Aquí está hablando sobre el seguimiento de la demanda. Aquí vemos el resumen de datos. Y aquí la acumulada. Y aquí vemos sobre el sistema. Bueno, yo lo explico poco a poco qué es cada cosa. Bueno, en este caso pinchamos sobre el seguimiento de la demanda. Es este gráfico de aquí que quedamos visualizando. Al igual aquí vemos el resumen de datos. Pinchamos igual. Nos habla aquí sobre la demanda, la generación y las emisiones. ¿Vale? Pues bueno. Bueno, en este caso, primero empezaremos por la demanda. Bueno, aquí tenemos, se divide en cuatro tablas. Que la primera tabla se refiere por las horas. La segunda es la real. La tercera es la prevista. Y la programada. Bueno, igual. Nos especifica hora. Hora por hora. O en este caso, minuto por minuto. Lo que ha ido generando cada energía. Lo vemos aquí. Bueno, en este caso daremos aquí en generación. Es igual, lo mismo. Igual. Igual. Tenemos hora por hora. Y aquí nos dividimos en varias tablas. Que son las energías que tiene España. Igual. Vamos bajando y veremos los datos que tenemos durante ese día y hora por hora. Y en este caso, en este caso, perdón. Lo estaré hablando sobre las emisiones. Bueno, igual que antes. Igual que la generación. Tenemos aquí varias tablas. Que se va por horas. Y se upla las energías. En este caso, vemos que las energías renovables son las que tienen más emisiones. Bueno, aquí vemos aquí. Bajamos y vamos viendo los datos que nos va mostrando la página. Igual. Lo mismo. Bueno, a continuación vamos a estar hablando sobre la energía acumulada. Al igual aquí vemos unos gráficos que vienen sobre las horas y la generación que ha tenido acumulada durante el día. En este caso se miden megavatios. Ok. Igual que anteriormente se puede ver aquí sobre las energías renovables. O sea, que cambia el gráfico. Y ese lo sería aquí que nos indica la energía térmica renovable, la energía solar térmica, la solar fotovoltaica, la energía hidráulica y la energía eólica. A continuación, modificamos el dato. Y viviremos sobre las renovables y que son los hilos combinados de carbón, la nuclear y la congeneración de residuos y residuos. Y si uno quiere ver en un específico, pues le va tocando aquí, pinchando en la que nosotros queremos ver. En este caso yo quiero ver solo sobre los intercambios. Pues vamos activando. Y el gráfico nos queda así. Y aquí se lo ponemos poniendo, nos va especificando sobre la hora exacta que uno quiere ver. Bueno, pues bueno, aquí vamos continuando la activación de los puntos para que se vea el otro gráfico. Hidráulicas, iluminados, carbón, nuclear, eólica y enlace balear. Bueno, en este caso regare este punto sobre el sistema. Al igual, como hemos hecho al comienzo, nosotros hemos seleccionado la península. Bueno, aquí tenemos las islas, mejor dicho, que podemos ver su sistema de generación. Bueno, igual nos abre otro, igual que anteriormente nos abre sobre la península, pues ahora nos abre un dato específico sobre las islas y la isla de Baleares. Y nos están hablando sobre lo mismo que el anterior que os he explicado. Bueno, aunque lo único que aquí vemos que tiene diferentes tipos de estructura de generación. Aquí tiene solar fotovoltaica, eólica, otras renovables, el carbón, motores diésel y turbina de gas y ciclo combinados, residuos, congeneración y enlace peninsular. ¿Ok? Y es lo mismo que anteriormente. Bueno, en este caso iremos a otra isla. Vamos aquí en sistemas. Igual, tenemos que ver sobre la isla Ibiza. Igual, nos marca por su hora. Uy, va, perdón. Bueno, aquí vemos que tiene esa estructura de generación. Es motor diésel, turbina de gas, enlace mayor que Ibiza, enlace Ibiza forma entera. Al igual, nos explica sobre la generación y la demanda que tiene la isla en específico. Y bueno, y así podemos ver, damos por sistema y podemos ir viendo una a una, que es cada cosa. Bueno, aquí os pondré un vídeo un poco explicativo sobre cómo funciona la red eléctrica. Y bueno, aquí vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues bueno, en este caso nada más que añadir, bueno, me despido. Ha sido un placer y espero que os quede claro mi breve explicación sobre cómo funciona la red eléctrica española. Buenas tardes.